Lo que me gustaría compartir esta noche son algunas de las reflexiones que salen de investigaciones que venimos desarrollando ya desde hace algunos años y que también, como lo decías en la presentación, salen de la experiencia en la función pública, de estar en los problemas directos de los barrios y da una reflexión sobre esa experiencia. El Instituto para la Hacienda Movimiento, que está cumpliendo un ciclo, ahora está empezando de otra manera, para mí tenía una cosa muy interesante. Primero, una investigación bien desacartonada, un poco al margen de los sistemas formales de investigación, bien internacional, y por otro lado, con una relación con la industria. Que fue cambiando, pero como todos sabemos, en la movilidad hay grandes conflictos por el uso del automóvil, que ha hecho mucho daño, digamos. Y en un momento, este instituto en Francia tenía el apoyo de la Fundación Peugeot, que si bien hace bicicleta, también hace autos, y entonces era de estar un poco en el centro del conflicto, junto con la Agencia del Transporte Público de París, con intendentes y con gente proveniente de distintos orígenes. Y creo que eso nos permitió, bueno, una parte de las reflexiones que quería compartir. Voy a mostrar ahí algunas diapositivas, porque creo que ayudan a la imagen, pero no voy a mostrar demasiadas, para que podamos fijar la atención en algunos puntos, y sí, voy a dejar después algunas referencias y videos, y ya incorporo a las referencias que voy a dar en distintos lados la guía de la movilidad que acabas de mencionar. Así que si les parece bien, paso a esto, les pido por favor que si quieren hacer algún comentario por el chat, o alguna pregunta en el medio, se sientan invitados a hacerlo. De todos modos, los moderadores tienen consignas claras que no quiero alterar, y está bien previsto el espacio, los van a recopilar después. Pero si hay algún punto específico, desde ya me dicen. Federico, si te parece, pasamos nomás, y después, con mucho gusto, con Sofía, José y Valentina, y los que van a estar en el diálogo, seguiremos la conversación. Entonces, esto es un poco el título, el espacio de la movilidad postfósil, porque quiero insistir en cómo la fuente de energía y la forma de movernos marca tanto las ciudades, y este era el ángulo que yo quería proponer para la regeneración urbana de la que hablaba Federico. Y nosotros siempre hablamos en crisis, pero creo que en este caso sí tenemos una verdadera crisis de la movilidad, de la forma de movernos hasta ahora. Por un lado, el calentamiento global, ahora dentro de muy poco hay una cumbre en Glasgow, ahora estaban las Naciones Unidas con este tema en el centro de la agenda, está el informe de actualización del panel intergubernamental de cambio climático, sabemos que si no cambiamos drásticamente las emisiones que generan gases de efecto invernadero, y nos pasamos del grado y medio de aumento frente a los niveles preindustriales en un horizonte cercano, las consecuencias que vamos a tener van a ser gravísimas, van a ser gravísimas por el aumento del nivel de las aguas, por sequías e inundaciones, por toda una cantidad de cosas, alteraciones de los equilibrios naturales, algunos hablan del COVID como una consecuencia de estos cambios, nadie sabe del todo bien cómo salió el virus, pero sí sabemos que estamos en una vulnerabilidad muy grande. Y por otra parte, sin que pasar a esto, sabemos que estamos consumiendo recursos de una forma muy ineficiente, y eso lo podemos ver mucho en el espacio público, que queda comprometido por estas cuestiones, y lo vemos también en los niveles de desigualdad, y en los saldos sociales que deja esta forma de asignar los recursos. Y por otra parte, estamos en un momento de ruptura tecnológica, todo el tiempo hay innovaciones tecnológicas, pero así como el motor de combustión interna en su momento, o la electricidad en otro, bueno, fueron cambios que cambiaron completamente la forma de vivir en la ciudad, con la corriente alterna, o el ascensor, o algunos grandes saltos, en este momento estamos teniendo uno, estamos en el pleno momento, todavía no sabemos del todo bien a dónde va a ir, pero sabemos los desafíos que tienen, y la oportunidad que tiene que nos podamos anticipar. Algunos dicen que si en la época del París de Haussmann, cuando veían las obras que se estaban haciendo, alguien trataba de entender el tipo de ciudad en el que iba a dar lugar, era muy difícil, y hoy también es difícil saber lo que hay. Pero dicen que a principios del siglo XX, si uno preguntaba en Londres o en París, cuál era alguno de los principales desafíos que tenían las ciudades, con respecto a la movilidad, bueno, uno era, no sabían qué hacer con la bosta de los caballos que tiraban los carros, y en ese momento ya estaba gestación con el petróleo y los motores de combustión interno, lo que iba a cambiar todas las ciudades, y si nos hubiéramos podido anticipar un poco más, tal vez evitábamos algunos de los problemas del siglo XX. Entonces, la cuestión es ahora, cómo vemos estos problemas y cómo nos anticipamos. Y, por supuesto, cómo lo gobernamos, cómo asignamos los recursos, tenemos que darle lugar a esto con instituciones locales, de movilidad, que son muchas veces complejas, sobre todo en las grandes áreas metropolitanas, con competencias superpuestas. Y, por otra parte, bueno, tenemos este gran cambio de hábitos, del que esta charla es otro de los tantos reflejos que hay, que la cuestión es si este reseteo global nos permite un nuevo punto de arranque. Bueno, hay algo que nosotros siempre hablamos mucho, que a cada tipo de movilidad, a cada tipo de calle, estaban las calles caminables, estaban las calles medianamente mecanizadas, con usos mixtos, las calles completamente monofuncionales, que en muchos lugares ni siquiera se las puede llamar calles, pero que han marcado nuestras ciudades, y una serie de cambios que desde mediados de la década del 70 para acá han venido, y que creo que ahora, con esta cuestión de movilidad, de salud pública, y una hoja de ruta para el futuro, podemos ver de otra manera. Pero más allá de cualquier cuestión tecnológica, algo de eso vi también en la guía, creo que en estos espacios podemos generar condiciones de una calidad completamente diferente, si pensamos, tenemos claro en quién pensamos cuando los diseñamos. En algún momento se pensaba en los vehículos, de una forma casi excluyente, con otros manuales, que hablaban del tránsito medio diario anual, y había que acomodar la infraestructura a esas demandas que generaban los automóviles. Creo que en algunos lugares nunca se dejó de hacerlo, pero si podemos pensar en personas, y pensando en las personas, pensamos que tienen su diversidad, que no es lo mismo si lo pensamos con una perspectiva de género, que si no, no son los mismos los motivos de los desplazamientos, no es lo mismo por edades, no es lo mismo por capacidades, no es lo mismo por ingresos, y en general en nuestras sociedades todavía hay un corte de ingresos en quién tiene vehículo y quién no tiene vehículo. Y esto es un cambio en la forma en que se evalúan los proyectos y en que se piensan las funciones de una calle. Me voy a saltar un poquito la parte de las ciudades caminables que conocemos y que las ciudades tienen ejemplos fantásticos. En Montevideo en particular, para sí marcar cómo algunos cambios tecnológicos tuvieron impacto total en el territorio y en el espacio público. Esto es de Planet of Cities, de un libro que compiló Shlomo Angel con otros actores, y que hace eje en cómo la tecnología de transporte marca las pautas de urbanización. Este ejemplo de hecho en Buenos Aires, se ve por un lado la red de tranvías, que había sido súper densa, y que era lo que permitía que a unas distancias donde los terrenos eran accesibles, la gente pudiera ir a trabajar a un tiempo y a un costo razonable, y la expansión de la red ferroviaria que produjo un enorme impulso metropolitano, y de la que quedan 800 kilómetros de ferrocarriles suburbanos. Y esto, bueno, genera sus propios espacios de la movilidad, el tranvía como transporte público de superficie, y primero tirado por caballos, y después por alimentación eléctrica, y el ferrocarril de lo que vamos a hablar un poco después. Tanto en las estaciones, que es un tema que, cuando se quiere promover el transporte público, es necesario revalorizar completamente, regenerar si quieren, como en el trazado, con un colega, con Sandro Munari, hablamos de los ferrocarriles como ríos urbanos. Esa idea está desarrollada, junto a algunas otras de aquí, en una publicación que se llama El espacio de la movilidad postfósil, que es un número monográfico de la revista Arquis, que me pidieron que hiciera de curador en la Universidad de Palermo. Claro que al tranvía, y a los transportes sobre rieles, le vino la competencia, tanto a nivel de vehículos individuales, que al principio eran muy poquitos, como de vehículos de transporte público, motorizado, de los colectivos. Acá sí que andamos mal de la perspectiva de género, en esta foto, pero al principio eran como taxis un poco ampliados, y porque tenían un sistema de regulación distinta de las tarifas, pudieron ir haciéndole una competencia hasta que crecieron y de alguna forma se fagocitaron a los tranvías. Nos quedamos con solo automotor en la superficie. Sí, quedan los rieles, los ferrocarriles y el subterráneo. Quiero compartir un par de imágenes de... Estas son del proyecto original, en el caso de Buenos Aires, de la Avenida General Paz, que es de una publicación que había hecho la Dirección Nacional de Vialidad en 1938, y que tanto como el proyecto en sí de la Avenida General Paz, como Parkway, como el estudio, esta es una imagen del estudio de crecimiento de Buenos Aires, que trataba de entender la lógica de crecimiento de la ciudad. Creo que un poco el Boulevard Artigas tiene un rol similar, había sido en algún momento una parte de la circunvalación, pero la idea era que cuando se federalizó la Ciudad de Buenos Aires y se pusieron los nuevos límites a principios de la década de 1800, se había dejado una franja muy ancha para hacer una avenida que tenía que ser de calidad urbana, usaban otra terminología, bella, etcétera, y bueno, de alguna forma se cumplió ese mandato, y fue todo un diseño con un enorme cuidado paisajístico entre un ingeniero y Bautier, un arquitecto que también había intervenido en otras partes y que además tenía una idea de la intermodalidad y que creo que vale la pena destacar varios años después, casi 100 años después, porque en algún momento esta idea se perdió, digamos, de tener calidad de diseño en el espacio de la movilidad. Algo a lo que nosotros insistimos mucho y que es objeto de toda una serie de publicaciones, alguna que se había hecho en Francia, otra que hicimos desde América Latina que se llama Ganar la calle y otras posteriores, y otras posteriores, era que en algunas calles pueden convivir distintos usos y distintas formas de desplazarse con distinta calidad urbana. Estocolmo, que no abandonó los tranvías, que tiene autos, pero que conviven de otra manera, la avenida Atlántica en Río, que si bien tiene mucho más tráfico vehicular, pero con, primero, el diseño, la idea paisajística, y segundo, los cambios por horarios y por días, le siguen manteniendo otro rol, hasta que después en muchos casos llegamos a tratar de darle, por darle lugar al auto, dejar de lado todas las otras funciones de la calle. Una de las funciones es circular, pero, como lo recuerda bien Manuel Herce, tiene, entre otros libros, uno publicado por el Café de las Ciudades, que se llama El espacio de la movilidad urbana, otro se llama Calles o carreteras, él habla, para recordarlas, bueno, uno de los roles es el soporte vegetal, porque uno puede tener los parques y las plazas, pero si no fuera por el arbolado de alineación en las calles y avenidas, toda la trama verde de la ciudad quedaría incompleta, la fauna no tendría lugar, el rol también de escurrimiento, el rol de soporte de la infraestructura, el rol de transición entre lo público y lo privado, que con este tipo de soluciones, y eso que esta es del año 2006, no es tan vieja en Buenos Aires y hay otros ejemplos todavía, las deja de lado, ¿no? Y también de la misma manera que los ferrocarriles generan un tipo de ciudad relativamente más compacta, el tipo de ocupación metropolitano, hablaba recién Federico de la periferia, claro, hay periferias y periferias, pero hay un tipo de periferia de muy baja densidad, muy polarizada socialmente, muy dependiente del automóvil, que si no hay una buena anticipación de las consecuencias de la infraestructura que se adopta, van a ocurrir. Bueno, esta otra imagen es de San Pablo, es una foto de Nelson Kohn, acá no está con la mejor calidad, pero también, ¿no? Claro, cuando uno quiere acomodarse a la velocidad, los radios de las curvas tienen que ser muy abiertos, las distancias que quedan para otro tipo de movimiento son muy difíciles de resolver, esto sería, digamos, el espacio de la movilidad fósil, estrictamente fósil, ¿no? Y bueno, y esto además tiene unas consecuencias en la salud muy grandes, no las voy a enumerar una por una, pero sí quiero decir que durante la pandemia dos efectos colaterales que hubo fue que por lo menos durante un tiempo bajó la cantidad de siniestros y de muertes por siniestros viales, que son muertes evitables, pero como ya la tenemos de alguna forma incorporada, a pesar de que en América Latina es algo muy alto, no le prestamos atención, y sin embargo se puede resolver. Y por otro lado el tema de la calidad del aire, ¿no? En China hubo una publicación de la Universidad de Stanford que decía que aún con el COVID había habido menos muertos globalmente porque el efecto benéfico de la mejora de la calidad del aire durante el tiempo en el que la actividad estuvo paralizada con menos circulación de automotores compensó las muertes que había habido al principio de la pandemia que es verdad que en China tuvieron de acuerdo a las estadísticas oficiales un control bastante rápido. Y después bueno, hay otras formas de frente a estos ejemplos bien fósiles que podrían incluir también los lugares de estacionamiento y meterse adentro de la ciudad, me parece interesante que el ejemplo muy conocido de Curitiba y de sus soluciones urbanas y de transporte vino también como consecuencia de una medida frente a las restricciones generadas por el shock petrolero de la década del 70. A mediados de la década del 70 el gobierno de Brasil que en ese momento no era productor de petróleo como lo es ahora había tomado una serie de medidas muy drásticas. bueno unas fueron todos los desarrollos conocidos con la con afta y con otras formas alternativas de generar combustible pero hubo también algunas para ver cómo se ahorraba energía y la cuestión de darle prioridad al transporte público sin interrupciones en la circulación era una de las medidas promovidas por el gobierno federal que se puso en marcha en más de una ciudad pero que en el caso de Curitiba como además estuvo acompañado de decisiones urbanísticas de cuestiones de calidad del diseño y de una concepción más integral tuvo más visibilidad más perdurabilidad y se tomó también para otros lados diría que el gran salto de escala del sistema de Curitiba de lo que se conoce como BRT o base rapid tránsito como uno lo quiera llamar algunos hablaban de eso como una especie de hibridación de cómo hacer un subterráneo o un metro en la superficie por un valor mucho más bajo y de una puesta en marcha mucho más rápida y bueno era tratar de encontrar estos lugares de subida y bajada que estuvieran a la misma altura de tener más capacidad articulando más de un vehículo un omnibus articulado sacar todo obstáculo como ocurre en parte en las vías en la circulación que se paraba del boleto antes etc creo que fue muy interesante cuando lo pudieron llevar a Bogotá porque era multiplicar por cuatro digamos el tamaño de la ciudad además con otra complejidad social también y en algunos casos como en este de la avenida Jiménez esto es es un estudio de la arquitecta Isabel Arteaga de la Universidad de los Andes combinando además con un proyecto de Rogelio Salmona con un tratamiento del espacio público de las cuestiones hídricas que fue muy importante para la revalorización del centro en su momento inclusive con un tratamiento de los olados y con toda otra serie de cosas y creo que es interesante en este caso que lo que buscaron no en otras partes de Bogotá pero sí en esta avenida no era que los ómnibus fueran a la mayor velocidad posible sino que convivieran con un entorno de alta calidad urbana bueno en otras partes de Bogotá por lo menos en la primera generación no fue así pero sí en la avenida Jiménez un caso si bien Buenos Aires tiene uno de los metros pioneros en el mundo y más antiguos de América Latina la verdad que lo dejó un poco estancado frente a otras ciudades que avanzaron muchísimo más en tiempos recientes pero un lugar donde estas dos lógicas si uno quiere fósil y fósil se vieron juntas es en la avenida 9 de Julio en Buenos Aires hace relativamente poco hace unos 10 años en el 2009 en verdad donde se había llegado a licitar publicado en los diarios la construcción de túneles viales bajo la avenida de Julio de tres carriles por lado y porque eso se llevó a la justicia porque hubo también hubo también activismo ambiental en esto esa infraestructura no se hizo y en su lugar se hizo una que era darle prioridad a la circulación de los ómnibus mejorando el nivel de las paradas y tratando de resolver algunos de los conflictos que cuando uno trata de hacer esto se producen del punto de vista paisajístico yo sería más exigente del punto de vista de cuánto se le da al transporte público y a los autos también pero frente al otro proyecto creo que era un salto de calidad y una mentalidad mucho más innovadora mucho más barato además y con mejores beneficios sociales habría que darle otros pasos pero me parece interesante que y había además otro equipo del mismo gobierno que tenía este plan B que fue el que se hizo y que fue mucho más exitoso después uno podría decir en algunos casos estas cosas funcionan en otros tienen mucho más conflicto en Santiago de Chile con el Transantiago se podría hablar mucho y de hecho le han cambiado el nombre porque no había arrancado bien si aumentó muchísimo el metro de Santiago y en otros casos esto es nuestro colega de Lima Juan Carlos Dextre el tema de tratar de tener un traje para todos los tamaños a veces tiene problemas en el Metropolitano de Lima bueno él había señalado algunos de los problemas que tenía y esta pregunta la que él siempre insiste mucho además que es en quién pensamos cuando pensamos la movilidad y cómo hacemos del espacio de la movilidad un espacio de muy buena calidad y tratamos de evitar los conflictos que en algunos casos tienen que ver con el diseño y la concepción si bien nuevamente en la vía expresa de Lima era mejor que se le diera prioridad al transporte público a que se la dejara solo para autos pero igual se puede hacer más ambicioso de otra de otra parte hablamos un poquito de cómo hacemos para desnaturalizar cuestiones para las que parecemos resignados y que tenemos que cambiar en algunos casos tienen que ver con el diseño de la infraestructura en otros con las conductas creo que en toda América Latina el tema del alcohol al volante los 20 últimos años tuvo un cambio muy importante pero un tema que no se toma tanto que es el de reducir las velocidades máximas la organización mundial de la salud plantea cada 5 kilómetros por hora que uno baja la velocidad máxima en promedio baja en un 30% la cantidad de siniestros mortales en varias ciudades han adoptado zonas grandes de 30 kilómetros por hora y tal vez muy emblemáticamente París ahora puso un límite de 30 en todas sus calles salvo dos avenidas que tienen 50 pero en todo el resto de la ciudad y ya no fue un cambio tan grande porque venía avanzando eso cambia completamente el diseño de la infraestructura le da más espacio a los ciclistas aún sin necesidad de separar los carriles pero algo que me parece interesante es que esto también depende mucho de cómo se reclama por supuesto de las concepciones de diseño de las autoridades pero también de cómo se reclama socialmente y en general está mucho más articulado para bien los movimientos de ciclistas y genera una masa crítica que permite un cambio que favorece también a los peatones pero la verdad es que los peatones en general no terminamos de armar un activismo salvo excepciones por ejemplo en México donde hay una liga peatonal en todo el país y que y que está tomando una fuerza creciente hacen congresos y tienen muchas discusiones como la que estamos teniendo ahora que me parecen sumamente interesantes estas son algunas de las publicaciones que ellos hacen muy críticos de los puentes peatonales de hecho lo llaman puentes anti-peatonales hay toda una serie de campañas con eso y hablando de las distancias que finalmente mucha gente no hace entonces cuando cruzan no hay ninguna protección y que es algo que hay que erradicar y publican mucho las estadísticas de cuántos puentes peatonales tienen algunos de los países más avanzados y cuántas se tratan de poner en nuestros países muy avanzados en algunas cosas pero a veces no tanto desde el punto de vista vial nosotros hemos trabajado mucho con los derechos de los peatones pero no quiero entrar tanto en eso insistir un poco con esto de cómo asignamos nuestros recursos y cómo tomamos una conciencia de un momento drástico ya desde antes de la pandemia y antes de los últimos informes algunos hablan del antropoceno urbano marcándole un carácter de era geológica a los cambios planetarios que se generan por acción humana y bueno quería dentro de esto referirme a algunos ejemplos que tal vez algunos de ustedes ya conocen bien pero en esto de post fósil digamos siguiendo un poquito una línea nosotros veníamos con calles que primero eran básicamente caminables después se combinaban con medios mecánicos después con medios mecánicos y motorizados después en algunos casos creo que Montevideo se salvó bastante aún en las épocas en que estas ideas dominaban de ideas monofuncionales de que los coches tenían que tener lugares sin ninguna interrupción donde no importaba tanto las consecuencias urbanas pero sí que los autos en principio pudieran andar rápidos este caso de Sebul que no sé si bueno acá no puedo preguntar porque no sé si me pueden contestar pero no sé cuántos de ustedes lo conocen seguramente sí pero es muy interesante por varios motivos primero porque bueno Sebul es una ciudad de unos 12 millones de habitantes ahora esta foto es del principio de los 2000 fabricante mundial de automóviles de marcas conocidas de varias marcas conocidas y sin embargo se lo pudo plantear dentro de un debate urbano y de política urbana ellos empezaron con la primera línea de metro recién en el año 74 60 años después que la línea A de Buenos Aires llegó a la estación de primera junta y sin embargo hoy tienen 22 líneas de metro tienen más de 300 kilómetros de extensión y tiene un peso dominante en los viajes en detrimento de los autos y en detrimento también del transporte público de superficie y en ese contexto la decisión que se tomaron y que fue parte de un debate político pero que se puso en marcha muy rápido de tirar abajo la autopista y recuperarla porque además tenía un río enterrado abajo y hacerla peatonal y mostrar que la ciudad no tuvo ningún colapso con eso bueno podía dar lugar a cambios en otras ciudades de hecho hay algunos estudiosos de estos temas como Paul de Croart que han sistematizado todas las que se vienen tirando abajo en el mundo este es el el perimetral de río que separaba el centro histórico del frente marítimo y que también lo tiraron abajo también tuvieron algunos interlocutores internacionales en común con con Seúl tuvieron algunos efectos benéficos al alcalde de río en ese momento lo denunciaron por destruir el patrimonio público es interesante ver la defensa que había hecho Manolo Herce que está publicada en el café de las ciudades en castellano diciendo por qué esto construía patrimonio pero bueno lo hicieron antes de los Juegos Olímpicos y donde pasaba el perimetral bueno pusieron el trazado de un tranvía lo único que no no completaron los trabajos después hubo una serie de problemas financieros y y y la regeneración para ponernos en el tono del seminario quedó un poco a media digamos y además bueno las crisis de las áreas centrales de las que hablaba Federico también bueno en Buenos Aires había una propuesta similar al final al final se hizo algo distinto pero se fue a aprender y y en Seúl después hubo una nueva generación de intervenciones donde en lugar de tirar abajo la infraestructura construida la reconvertieron en este caso con algo totalmente peatonal con un proyecto que también está muy publicado y y y con mucho gusto después está la revista esta en PDF donde lo habíamos tratado de sistematizar para que lo puedan ver en más profundidad y después bueno hay todo un movimiento de 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 transformar las vías rápidas de las ciudades por ejemplo París tiene más de 1200 kilómetros de vías rápidas a París metropolitana incluido el periférico que lo están tratando de cambiar Barcelona había lanzado un concurso este donde donde vamos a estar y no sé qué pasó junto con uno de los equipos pero que es muy interesante está todo en el sitio web del área metropolitana de Barcelona cómo reconvertir todas estas infraestructuras para esta época ¿no? yo creo que bueno es parte de es parte de un cambio de concepción ¿no? nosotros hablamos de ciudad inteligente tenemos un programa de posgrado en esto y tratamos de insistir mucho que la ciudad inteligente no es necesariamente la que tiene la tecnología de punta más cara que que ofrecen los proveedores de tecnología de la información por supuesto eso puede servir pero es la que usa con más eficiencia los recursos de que dispone ¿no? y que eso digamos tiene mucho que ver con los proyectos que es capaz de identificar y los conocimientos que son capaces de incorporar ¿no? pero yo hablaba también de un cambio tecnológico y quisiera desarrollar un poquito esta idea pero el tema es ¿qué cambios hay ahora? entrar un poquito en este cambio tecnológico y ver las consecuencias que puede tener y en ese sentido quiero decir que también me tocó en esto de estar en relación con la industria en algún momento la fundación Peugeot y en otro momento en Francia nuestro instituto quedó formando parte un poco flotando dentro de algo que habían creado para la transición energética entre el Estado las universidades y la industria tratando de ver que iba a pasar con los vehículos autónomos conectados y descarbonizados ¿no? y yo creo que habría que agregarle ahí y compartidos está implícito pero no estaba ahí en el título y ese es un poco un cambio si ustedes se fijan hoy la industria del automóvil en el mundo está los que más valen son los que están pudiendo fabricar vehículos eléctricos a un ritmo relativamente competitivo como es el caso de Tesla no sé si oyeron hablar de Tesla o de Elon Musk que es el que es medio loco que tienen un innovador muy interesante pero bastante particular y las tradicionales que están tratando de convertirse al eléctrico tratando de encontrar soluciones de baterías que tengan la autonomía suficiente a un costo razonable se han fijado prácticamente todas una fecha límite para la producción de vehículos con motores de combustión interna la cuestión acá es hasta dónde es cambiar un tipo de fuente de energía por otra nada más con lo cual resolvemos una pequeña parte del problema pero la parte más importante nos sigue quedando como como es la congestión la enorme masa que hay que desplazar muchas veces para mover a una sola persona más de una tonelada que no tiene ningún sentido el espacio que consumimos etcétera entonces y por el otro lado uno puede decir qué importancia tiene que los vehículos tengan conductor o no y sobre todo qué importancia tiene en América Latina donde además los autos viejos siguen circulando y donde a veces se cae internet que además no lo tienen resuelto en otras partes del mundo pero está claro que eso va a ser un cambio y creo que el cambio interesante en complemento de la movilidad activa y del transporte público es si los vehículos que quedan se comparten se comparten en una medida mucho mayor y hay mucho menor uso individual del vehículo que es lo realmente más ineficiente algunas estadísticas hablan de por cada vehículo compartido vale por 25 vehículos individuales y la solicitación de la infraestructura tanto para estacionar como para circular cambia completamente en algunos lugares más familiares de los dos lados del río de la plata lo de la tecnología autónoma funciona en parte para la agricultura de precisión o sea que está en algunos usos bueno la regeneración de bicicletas también la micromovilidad que crece la robotización de una cantidad de insumos domésticos que les da autonomía de otro tipo y hay otras disrupciones que produce la tecnología en la vida cotidiana uno es por ejemplo con el crecimiento del comercio electrónico cómo se mueven los bienes antes uno iba a comprar ahora lo que se compra en forma digital muchas veces los bienes vienen a uno pero al mismo tiempo hay toda una serie de cosas muy desarrolladas con software muy sofisticados a veces con inteligencia artificial y por el otro lado dependiendo de una tecnología muy de base y con condiciones laborales muy precarias yo no lo voy a pasar ahora pero tenemos sobre estas cuestiones toda una serie de videos documentales de investigaciones que hicimos en este caso con Laura Siliani y con Andrea Gutiérrez que era parte de una investigación que se llama Hiper Lugares Móviles y que bueno si ustedes después lo quieren ver está y forman parte de un libro que hicimos con la Universidad Nacional de Colombia el Instituto en Francia y la Fundación Furban que se llama Hiper Lugares Móviles y que trata de entrar un poquito más en esta cuestión y si ustedes ven en las ciudades empiezan a aparecer nuevos centros de logística intermedia empieza a ser una competencia adicional con el comercio de avenida que tiene mucha importancia en la calidad urbana y por supuesto que con la pandemia dio un salto muy grande esta foto era de Italia en el peor momento de la pandemia y los únicos que había en las estaciones del metro de Milán eran los distribuidores que venían de la región metropolitana al centro para hacer su trabajo cuando estaba todo cerrado era lo que había seguido andando bueno esto es parte de los ferrocarriles como ríos urbanos de la importancia del ferrocarril de la importancia de hábitos saludables bueno la cuestión es esto es algo en lo que nosotros tratamos de insistir mucho uno puede tener las mejores intenciones pero la cuestión es cómo cómo incorporarlo a las prácticas sociales cómo se puede tomar el urbanismo y los desplazamientos urbanos como como caras de una moneda nosotros no lo voy a desarrollar aquí está dentro de este número de ARCIS habíamos tratado de entender el espacio del conocimiento un poco más y el acceso a las ciudades universitarias latinoamericanas y tratar de entender esa actividad sobre eso voy a hablar un poquito más hay otro vídeo que no voy a pasar ahora porque es un documental que había hecho una colega nuestra de Río que era cómo la gente estudiaba y trabajaba en el camino a la isla de Ufundado donde está la ciudad universitaria de Río y que bueno eso ya marcaba un nuevo hábito después hubo una una vuelta posterior que fue que se podía directamente lo que acá se decía conectado mientras se viajaba se podía hacer conectado sin ir es un poco lo que estamos haciendo ahora es un cambio posterior y cómo cambia eso el espacio de la educación y bueno por supuesto lo que todos conocen los desplazamientos adentro de las ciudades que con el teletrabajo que tenía toda la tecnología disponible de antes pero que tuvo como un gran catalizador a la pandemia esto cambió hablaba Federico al principio de los lugares de trabajo y vivienda mucho más mezclado y creo que eso lo tenemos que incorporar y por lo menos va a marcar las horas de punta y los tiempos de los desplazamientos los ritmos pueden seguir habiendo lugares y van a tener que haber de reunión pero sí digamos otros ritmos y por supuesto que además acá hay un corte muy grande entre quienes podemos realizar tareas intelectuales y los que dependen mucho más intensivamente de la cuestión presencial para muchos trabajos manuales que además también es un corte social y económico pero bueno también todo esto que en muchas ciudades del mundo se dio con calles mucho más desiertas durante un tiempo era como una forma también de resetear los hábitos y en muchos casos es como una guerra de posiciones de decir bueno todo lo que yo gane durante la pandemia cuando las calles tienen menos tráfico para otros usos más amigables con la calidad urbana el medio ambiente después puede ser que quede eso según las ciudades hubo más o menos éxito pero es algo que en todos lados se planteó y también los desafíos para el transporte público porque obviamente las medidas sanitarias cuando existieron creo que en Montevideo fueron un poquito más leves pararon los movimientos y frente a los movimientos en el transporte público quedó como muy estigmatizado sin que necesariamente las estadísticas dijeran que era uno de los lugares de contagio más importantes pero sí habían quedado muy marcados y en todo caso bueno obligó a que se tomaran medidas de mejora tanto en las estaciones como en los lugares de circulación en todo el mundo después bueno muchos planteaban esta foto la habían sacado de un diario peruano también del crecimiento de la bicicleta en Bogotá por ejemplo tuvieron ya venían con un movimiento fuerte y en general en todas nuestras ciudades un aumento importante y después este otro punto que es un punto que estamos trabajando mucho ahora a raíz de la bienvenida del espacio público de Roma de este año y de la asociación internacional de ciudades educadoras como esto además se refleja en el otro espacio de la educación en el más ubico en todas las escuelas que durante yo siempre insisto mucho en lo bueno que fue para las ciudades que en muchos casos la actividad gastronómica que había quedado tan castigada por la pandemia hoy haya podido avanzar y en muchos casos con lugares muy lindos sobre la calle donde hay mesitas de los bares en lugar de plazas de estacionamiento y tratamos de insistir mucho y es uno de los temas de trabajo con los chicos en el curso de urbanismo de este año y parte del intercambio con Roma y Barcelona es ¿por qué no podemos hacer esto con las escuelas? En este caso es una foto tomada al azar en Buenos Aires los padres y chicos esperando en una calle donde los vehículos circulan tratando de tomar un poquito de distancia por los protocolos sanitarios pero jugándote un poco la vida por otro lado podemos hacer algo distinto y este ejemplo de Barcelona que después tenemos también un diálogo con la Comisionada de Educación de Barcelona que realmente ellos trataron de no cerrar en la segunda oleada de la pandemia y para eso había hecho unos protocolos donde se juntaban además con temas ambientales pendientes donde directamente le sacaron un espacio importante al auto al frente de cada escuela convirtiéndolo además en el segundo patio exterior y generando un cambio adicional en la ciudad uno podría decir cómo se da esto en las partes centrales de la ciudad o en zonas menos densas la semana pasada en Córdoba tuvimos un intercambio muy interesante de espacios públicos e infancias y mostraban que aún en escuelas en zonas rurales de las sierras el uso del espacio exterior podía cobrar otra dimensión que además hay cuestiones pedagógicas de lo que se hace afuera del aula permite ganar mucho más inclusive alguna relación con los patios interiores que después podríamos hablar pero bueno básicamente para eso acaban de salir datos nuevos del calentamiento global y un poquito de cierre decíamos pasamos de una sociedad fósil y completamente dependiente del petróleo a una que por lo menos dice que quiere cambiar de fuentes de energía y estar descarbonizada y la cuestión es si con eso podemos tener otros cambios de sociedad importantes esto es un desafío proyectual y de organización la movilidad como la teníamos realmente era muy cómoda por supuesto si lo podíamos tener pero si lo pensábamos lógicamente de una irracionalidad total y si hay una posibilidad digamos de anticiparnos a las consecuencias negativas que tiene todo esto y a veces lo que más cuesta cambiar son los hábitos como hemos tenido un cambio de hábitos bueno tenemos antes de que volvamos a agarrar de nuevo los anteriores a ver si somos capaces de acompañarlo con otra forma de pensar para adelante así que bueno eso era yo después podemos dejar cosas abiertas pero no quiero insistir acá tengo alguna bibliografía ya puse la guía del Uruguay porque me parece muy buena pero después puedo compartir otras y nada más yo les dejo los sitios de nuestros lugares de investigación y nada muchas gracias y si quieren pasamos al diálogo y las preguntas un saludo Gracias por ver el video.